Quien mata a un animal está a poco de asesinar a un ser humano. Tristemente abundan los casos de maltrato animal en Valledupar. Personas sin amor por los seres sintientes que les repugna su presencia cuando los ven deambulando por las calles de la ciudad. Tal fue el caso de una gata recién parida, la cual ahorcaron en un lote del refugio del animalista Carol Soto, quien lleva años trabajando por el bienestar de los callejeros que no tienen voz. A ella se le desgarró el corazón cuando vio a este animal que apadrinó muerta de la peor manera, ahorcada en una trampa que un indolente ser humano hizo para acabar con su existencia. Voy a mostrarles algo que me está ocurriendo aquí en el refugio, y es que me vienen matando los animalitos. Ahorita pasé a darle comida a un perrito que no es del refugio, sino del sitio donde estoy, que siempre se alimenta. Y cuando vengo de regreso me encuentro con esto. Esta gatita me la mataron porque parió, donde no debía de haber parido aquí en este sitio. Estaba recién parida, no sé qué le hicieron los cachorros. Como ven, la ahorcaron. La dejaron ahí amarradita y se ahorcó. No se supo qué pasó con su cría. Desapareció y probablemente corrió con la misma suerte de su madre. Estamos acostumbrándonos a la infamia del hombre, a escuchar historias como esta, y le restamos importancia, sin calcular el daño que puede hacer alguien que disfruta el dolor de un animal indefenso. Recapacitemos. Los perros y gatos son animales domésticos. Unos cuentan con suerte de tener un hogar. Otros tienen que padecer por situaciones adversas cuando viven de la caridad de aquella minoría de buen corazón. Si no los vas a querer, no los maltrates, ignóralos mejor, pero no seas el que decida por su vida. Inculquémosle amor a nuestros hijos, seamos más tolerantes con los animales que nos rodean y evitemos que se sigan presentando estos hechos. Si observas que se presenta una situación similar, denuncia ante la Policía Nacional y no te conviertas en cómplice de estas atrocidades. ¡Gracias!